Blackpink en tu área Blackpink en tu área Chica mala soy, eso lo sé Sé que linda estoy, lo sabes bien No quiero un bebé, yo te tendré Flick, flack, barabim, barabom Tiro la puerta y sacudo la emoción Sin esfuerzo, robo tu atención Y los chicos se desmayan si me ven pasar Ram, pam, 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 pam A brindar y cantar, festejemos ya Hands up, besen mis manos, tengo genio Soy la chica que siempre escuchaste, Jimmy Cuando las dos te rodean, es el amor Del negra, rosa, me miras otra vez No me importa, solo quiero bailar Entra, delante, en verdad, delante Yurifal Vamos a casa esta noche Yo sé, yo sé que tú me gustas Mi amor, eres tú Vamos ya, esta noche hay que bailar Bomba, ya Ya, 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 bomba ¡Mamaya!